Gamarra es literalmente blanca y roja, observen la cantidad de comerciantes. ¿Alentando y vendiendo? Claro, a la misma vez. Vendiendo y alentando a Guerrero, a Guerrero. Número 9, ¿esta sale como pan caliente? Claro, pan caliente. ¿Cuánto está? Pan caliente, 25, 25, nada más. El aliento al depredador se siente en Gamarra, con las camisetas con su rostro plasmado. ¿Qué le dirías a Guerrero, no? Que siga adelante, porque todo el Perú le apoya, ¿no? ¿Qué le dirías a la selección? Que le eche muchas ganas y que Perú, por una vez que vaya al Mundial, que vamos a romper esa racha. Que nos vayamos al Mundial con o sin Guerrero. ¿Para seguir vendiendo camisetas también? Para seguir vendiendo también todo más. Gamarra está de fiesta, primero por el sueño mundialista y también porque sus ventas se han triplicado. ¿Este para quién es? Este es para el Perú, con cariño desde Gamarra. Para el gran corazón del hinchas. Así es, para todos los hinchas peruanos, acá está la camiseta más grande del Perú. Vendiendo y alentando también a la vez. ¿Una barrita? Esta es la barra más brava de Gamarra. La barra que siempre ha estado con la selección y hemos creado una canción para apoyar a nuestra selección. ¿Cuál es? Camisetas desde 15 soles y para los bebés de la casa unas tiernas prendas desde los 5 soles. ¿Bonito, chiquitito? Sí, chiquitito, talla de recién nacido. Recién nacidito y está firmada ahí Ruidía, Farfán, Galese, Flores, Guerrero, Cuevita. ¿Cuánto está? Te vale 15 la unidad, 3 por 35 en algodón pima. Para completar también acá están los zapatitos, 5 soles y los gorritos te valen 8 soles. Los peludos de la casa también pueden llevar la blanquí roja. Ahí es Zafiro. Se llama Zafiro, pero ahora es Guerrero. Es una guerrerita, es una guerrerita. ¿El número 10? Sí. ¿Ya se quiere ir ya? Es que la huya, la asusta. Estamos buscando de Paola Guerrero, pero ahorita solamente queda de Farfán. Ya se acabó Guerrero, ha volado. Ha volado de Guerrero. En el mercado central hay diseños para todos los tamaños y también accesorios con curiosos detalles. Este gorrito es el avión con el que vamos a ir a Rusia. Este cuando nos vamos a Rusia ya, clasificado directamente. De todas maneras. De todas maneras. ¿Pizarro está colgando? Sí, porque no llegó a ir, pues se quedó. Estaba pensando que lo iban a llevar, pero no lo llevaron, se quedó en la colita. ¿Se ha agarrado del avión por ahí? Sí, pues, pero qué pena, no va a poder ir. Con este casco cervecero usted no se perderá ni un segundo del encuentro. Ponemos y entran dos latitas. Entran dos latitas, claro, pues. ¿Por acá debemos? Por ahí se ve. ¿Para no levantarnos y no perdernos nada del partido? Nada, nada de nada. También hay máscaras con el rostro del depredador que se ofertan a 5 soles. ¿Qué es esta? ¿5 soles? 5 soles, 5 soles. Cualquiera de los dos es 5 soles. ¿Qué le diría a Guerrero? Aquí, imagínese que está presente, ¿qué le diría? Bueno, que en su nombre de él lo vamos a ir al mundial. ¿Y también los comerciantes se ven beneficiados de todas maneras? De todas maneras, gracias a él hay buen negocio también. La emoción de todos los peruanos se refleja en las ventas que se incrementan cada día. Alentemos a la selección y a los comerciantes que han vestido de rojo y blanco a todo el Perú con sus creativos diseños.